¡Suscríbete al canal! ¡Sí, no! ¡Quédate y déjate llevar! ¡Basta! ¡Estás empezando a ponerme nervioso! ¡No te resistas! ¡Deja que esto pase! ¡Suéltame! ¡Widthorn, Alabama! ¡No! ¡Basta! ¡Por favor! ¡Déjate de provocarme, favorita de mierda! ¡No! 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 Piernas normales, estoy orgulloso de que hayáis trabajado juntos Y piernas, bebé. Sé que te ha costado llegar a la conclusión de que te hacía falta un compañero, pero estoy orgulloso de que lo hicieras. ¡Pues gracias, jefe! Y ahora a tomar por culo. Mola bastante, ¿eh, Morty? Oh, a mí me ha molado. Me importa tres c*** lo que tú pienses, Jerry. Acasa, Morty, pero nos va a costar un poco. Habrá que pasar por la aduana interdimensional. Yo voy a tener que pedirte un gran favor. Cuando lleguemos allí, necesito que te lleves las semillas al baño y que te las metas bien hondo por el ojete, Morty. ¿Por el ojete? Todo lo más que puedas, hasta donde lleguen. Vaya, Rick. No quiero tener que hacer eso. Pero alguien tiene que hacerlo, Morty. No nos dejarán pasarlas a menos que estén en el recto de alguien, Morty. Y del mío se saldrían. Lo he hecho demasiadas veces, Morty. Tú eres joven. Tienes toda la vida por delante y tu cavidad anal sigue firme, pero maleable. Hazlo por el abuelo, Morty. Métete las semillas por el culo. ¿Por el culo? Vamos, Morty, por favor, Morty. Tienes que hacerlo, Morty. Jodía. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.